No le voy a pagar eso en cuanto consiga una chamba. Mire, usted preocúpese porque a mi mamá no le pasa nada. Y yo me preocupo por buscarle su lana. De acuerdo. Perfecto. Chao. ¿A quién hablo? Oh, mire señor Jorribeis, deme chance esta mañana. Yo mismo le llevo lo de la venta, pero hoy no tengo por qué pagar. Ay, por favor, deme chance nomás esta mañana. Bueno, gordo patético. Demonios. ¿Cómo voy a pagar el tratamiento de llamar? Voy a pagar la renta. Esto es un coño bien gancho. Ay, ¿ahora qué llamo? A ver, puto gordo panzudo. Te dije que mañana te pago la pinche renta. No es ningún gordo panzudo. Es Víctor. ¿Víctor? Pero ¿cuánto tiempo, hombre? Y a ver en qué muertito se levantó del panteón. Te llamo para proponerte un negocio. Necesito integrante a mi banda. Y necesito a alguien como tú. A ver, ¿a qué te refieres como yo? Sabes que no estoy para esas mamadas de business. Y si es para eso, por favor, Víctor. No me llames, güey. Escucha bien, Clave. Te voy a pagar muy bien. Mejor que a todos. Y serás mi mano derecha. ¿Qué dices? Bona. No tengo lana para viajar a República Dominicana. Y tampoco quiero tu oferta. Sé que hablamos luego, güey. Mi mamá está en el hospital recibiendo un tratamiento. Y no tengo lana para pagar eso. Ni chamba ni nada. Y ahorita no tengo tiempo para hablar de negocios chuecos. Guay, espero que lo pienses. Estaré esperando tu llamada. Anota mi número por si acaso. Y si, espérate tantito. ¿Cuál es el número? 809-993-2483. Espero tu llamada, Clave. ¿Qué pasó, patrón? El mexicanito ese no aceptó. Ese maldito imbécil no aceptó el negocio. Y de verdad lo necesito. El tipo tiene cojones. Pero él llamará. Él necesita dinero. Ey, necesito que desocupen ese cuarto. Hoy vendrá una mercancía y pienso guardarla ahí. Ok, patrón. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Bueno. Dígame, doctor. ¿Qué? A ver, ¿cómo así que va a sacar a mi mamá del hospital? Usted no puede hacer eso Mire, por favor Por lo que más quiera, no la saques, ¿sí? Te juro que mañana mismo le llevo toda su lana completita Se lo juro por la virgencita de Guadalupe Ay, por favor Recuerda, está bien Mañana paso por allá Volve Ay, maldita sea ¿Cómo voy a conseguir toda esa lana? Ay, virgencita, por favor Ayúdenme a conseguir esa feria Para que mi jefecita no se me muera Me voy a tener que meter al business Pero por mi jefecita soy capaz de todo Voy a llamar al Víctor La mercancía está supuesta a llegar a las 5 de la tarde Que a las 4 ya hayan personas en cada esquina No confío en nadie Y nunca se sabe qué pasará Tanto jefe, yo me encargo de eso Patrón, ya está listo el cuarto Está bien Llama al plomero que parece que la tubería se abrió Está bien Nuestro contacto en la policía exige más dinero Pero lo único que le puedo dar es un tiro en la cabeza Sabía que me ibas a llamar ¿Qué pasó, campeón? He pensado en la propuesta Le entro, Víctor Pero una cosa Sabes que Maddy y yo no nos llevamos muy bien Y a mí no me gustan esas broncas Porque soy capaz de quebrarme ¿Entiendes? Por eso te quiero aquí Eres rabia, mexicano Y por Maddy no te preocupes Está bien Oye, y con respeto al business Necesito que me mandes una lana Para pagar el tratamiento de mi madre Y así viajar a República Dominicana No te preocupes, Clara Te mandaré todo el dinero que quieras Pero necesito que vengas a República Dominicana El lunes Sin menos Órale Pues el lunes allá te caigo ¿De acuerdo? ¿Y qué del Frederick? Hace mucho tiempo que no hablo con él Y él estaba acá en México ¿Cómo? ¿Acaso está haciendo negocio contigo? Ah, pues esté bien No, él y yo tenemos mucho que no nos hablamos Pasó un problemita y Pues no volvimos a hablar más Tengo mucho que no lo veo Pues no se preocupe Pues que la pase bien Nos hablamos luego Chao La, pues está lista La, pues está listo Oye, ¿qué sucede, güey? Estaba cambiando el rojo. ¿Cómo crees que lo voy a hacer con la misma? De acuerdo, te dejo. Lo tengo en vista. Fue lo pierdo. Chao. 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 No, no, no. Esto puede ser útil, güey. Vaya, vaya. Aquí están todos los celulares, güey. Vina extra, güey. Vina extra, güey. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?